Un saludo a todos los amigos y apostadores del sorteo diario de Vinci Casa Vamos a dar los números para apostar esta semana Intentamos que en estas estadísticas los jugadores se puedan acercar a la casa ganadora Los números para jugar son los siguientes 4, 13, 25, 24 y 34 Reitero 04, 13, 25, 24 y 34 Si te gustó este contenido deja un me gusta, guardalo, compartí este video con todos tus amigos Y si sos nuevo, por favor, suscríbete en la campana para estar enterado de este video Y todos los números que vamos a dar semanalmente para este juego y distintas loterías mundiales Desde ya, muchas gracias, mucha suerte y todo lo mejor